Hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si chicos como lo vieron en el título del día hoy venimos con un vídeo cargado de novedades les voy a estar mostrando muchas cositas que van a estar llegando para el transcurrir de la semana obviamente en este vídeo ya tenemos varias novedades confirmadas como lo es la tienda de niveles y ustedes ya saben que este evento va a estar llegando lo que sería hoy en la noche y junto con esto les voy a estar mostrando un nuevo modo de juego carreras de mascotas si ustedes quieren estar informado de todo esto chicos que dicen en el vídeo obviamente para que ustedes estén pendientes de todas estas novedades primero que todavía antes de empezar este vídeo me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este vídeo con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí antes de pasar le vamos a mostrar las novedades chicos quiero decirles obviamente que si ustedes están suscritos al canal y tienen la campanita activada desactivenla ni vuelven a activarla que últimamente youtube no anda recomendando ni notificando los vídeos para que ustedes más o menos estén informados ustedes ya saben chicos que obviamente yo subo todos los días vídeos con muchas novedades donde les muestro algunas cositas que van a estar llegando para nuestra región o que llegaron en algunas regiones entonces para que ustedes más o menos estén pendientes ahora chicos ya no todo esto a un lado y pasando con lo que sería la información primero que todo tenemos un comunicado que más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo donde Garena Free Fire nos notifica obviamente lo que sería la tienda de niveles y nos dicen que tenemos hasta el 90% de descuento nos dicen obviamente que esta tienda de nivel va a ser con temática de día de muertos para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta nos dicen la oscuridad se aproxima y el terror cada vez está más cerca ojo muy importante esto las tiendas de nivel llegarán con descuento de miedos de hasta el 90% de descuento nos dice más o menos por ahí no tengas miedo y prepárate para tu mejor disfraz nos dice más o menos por ahí para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta y nos especifican dos skins obviamente que no nos habían especificado anteriormente por eso les traigo lo que sería esta novedad porque nos van a estar trayendo estas dos skins que creo que estas dos skins ya habían salido hace mucho tiempo atrás creo que este skin ya han salido muchas veces para nuestra región y nuevamente las van a estar implementando lo que sería esta tienda de niveles como hace la temática esto más o menos para que ustedes informen yo les voy a estar mostrando lo que sería un ejemplo por acá para que ustedes lo tengan en cuenta nosotros vamos a conseguir un giro con este giro nos van a estar dando unas recompensas de esta recompensa nosotros tendríamos que comprar un total de 100 diamante para estar desbloqueando lo que sería la segunda tienda para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta hay muchas variedades de premios que ustedes pueden estar comprando incluso pueden estar comprando hasta la mochila esta dragón rosa que vale 101 diamante y con esta podrían estar pasando lo que sería la segunda tienda para que ustedes más o menos tengan en cuenta esto este evento está demasiado épico porque ustedes pueden conseguir muchas recompensas con un precio muy favorable ahí está más o menos para que ustedes vean luego esto chicos quiero comunicarles obviamente que si ustedes quieren pueden seguir comprando objetos o si no se van para lo que sería la tienda número 2 que en esta nos van a estar dando un porcentaje también para que ustedes lo tengan en cuenta aparte del 66 por ciento que nos dieron anteriormente nos van a estar sumando otro porcentaje que vamos a ver cuánto nos sale o salen lo que sería girar a ver qué porcentaje nos toca para que ustedes más o menos lo vea nuestro con 7% y nos sumaron un 73 por ciento para que ustedes lo tengan en cuenta está muy bueno lo que sería esto y aparte de eso si ustedes quieren subir a la tienda número 3 van a estar teniendo que comprar un total de 300 diamantes obviamente para que puedan conseguir lo que serían estas recompensas para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta más o menos así va a ser la temática de esta tienda obviamente de niveles sólo que esta vez va a ser con temática de día de muertos para que ustedes más o menos estén informados referentes sobre esto esperemos y obviamente esta tienda de niveles nos traigan más recompensas demasiado épica aparte de este comunicado también quería decirles obviamente chicos para que ustedes estén informados referentes sobre las novedades que van a estar llegando y es que como les comunique al inicio vamos a tener lo que sería pues aparte de este comunicado que les mostré por ahí en lo que sería la anterior vamos a tener un nuevo modo de juego chicos para que ustedes estén informados y es que esto es gracias a garena free fire que también les voy a estar pasando a mostrar lo que sería el comunicado que garena free fire publicó directamente en sus redes sociales para que ustedes más o menos lo vean nos dicen y nos especifican más o menos para acá nuevo modo de juego chicos carrera de mascotas próximamente nos dice más o menos para ahí nos dicen está listo para hacer el número 1 y nos especifican algunos modos que nosotros podemos estar jugando este creo que no lo probé en lo que sería el servidor avanzado porque nosotros lo teníamos disponible en el servidor avanzado aparte de eso nos dicen descárgalo por adelantado y obviamente ustedes ya saben que si nosotros nos dirigimos al juego actualmente si le vamos por acá no tenemos nada para descargar sólo tenemos kalahari y tenemos invasión de mascota que esto yo no lo sé descargado pero muchos de ustedes ya lo deben de tener descargado actualmente no se encuentra disponible esto en el juego para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta pero tenemos lo que sería el comunicado que garena free fire nos trajo para que ustedes más o menos lo vean por ahí chicos nos dicen las mascotas son muy rápidas en los campos de batalla cuál será la más veloz nos dicen más o menos por ahí descúbrelo y lleva tu favorito en el modo de juego carreras de mascotas para hacer el número 1 nos especifican más o menos por ahí cómo hace la temática de este modo de juego recuerden obviamente que anteriormente yo también se los había notificado y de hecho por ahí les voy a estar dejando un vídeo que pude grabar en lo que sería el servidor avanzado como hace la temática más o menos de esto nosotros vamos a tener varios se puede estar diciendo minijuegos para nosotros estar jugando esto va a ser como una especie de fall gods que no sé si más de ustedes uno de ustedes lo conocen pero más o menos ustedes por ahí lo deben de estar viendo este modo de juego se puede estar diciendo que tiene una temática muy buena porque nosotros vamos a estar jugando varios modos de juegos obviamente si nos eliminan creo que nos van a estar dando la oportunidad de estar jugando los varios modos de juego no estoy 100% seguro yo lo pude jugar en lo que sería el servidor avanzado pero tuve muy poco tiempo de jugarlo más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo de todas maneras chicos comentenme ustedes acabado que opinan referentes sobre esto para finalizar el vídeo chicos y para dejarlos con la partida completa en este modo de juego quería también notificarles obviamente que tenemos por acá una novedad aparte obviamente de las que les dije y es que según por acá obviamente en los eventos nos dicen que va a estar volviendo lo que sería la copa duelo de escuadra para que ustedes más o menos lo tengan por ahí en cuenta nos traen que por nosotros obtener un bulla en duelo de escuadras clasificatorias nos van a estar dando nuevamente lo que sería el ticket para mejorar lo que serían las cajas de copa duelo de escuadra actualmente no sé si nos especifican no nos muestran por acá nada vamos a ver creo que era por estos lados de acá no nos muestran por acá nada para nosotros puede estar entrando en lo que sería esto pero creo que muy próximamente va a estar disponible esto porque obviamente ya tenemos disponible lo que sería se puede estar diciendo que este ticket chicos para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta de todas maneras comenten ustedes acaba que opinan referentes sobre esto actualmente esas serían las únicas novedades que yo les traigo el día de hoy chicos no hay mucho que digamos pero si hay novedades épicas me gusta lo que sería la temática que galena free fire está trayendo con este modo de juego y junto con esto con la tienda de niveles que está demasiado épica vamos a esperar a lo que sería el día de hoy en la noche que les voy a estar subiendo este vídeo notificándoles esto y aparte el modo de juego pues los voy a estar dando con una partida para que ustedes disfruten de este modo de juego ya saben chicos si les gustó el vídeo apoyarlo con su épico like compartir el vídeo con todos sus amigos suscribiéndose en el canal chicos activando la campanita que es muy importante para que no se pierdan de todas las nuevas que les voy a estar trayendo próximamente free fire no se pierdan de todo el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!